Cabrones que se basan, estoy suelto porque los de muñequendo se me pasan Que desentrapeando, que eso está bajando, que están apagando Y yo que estoy llegando, ando modo palabreando, montando y desmontando Lo mismo que te cuenten, a que te estén contando 83 venía de la primera rugir, si tú superas eso yo dejo de escribir Estoy para el cementerio, para la tumba de Lele Hice un exorcismo y tengo los poderes de todos los anillos Mi libertad al castillo, mi barra a los ladrillos, mi fanático al corillo Ellos me aborren, aquí no se borra, y las gatas de ellos son planas como la gorra Cabrón que te pones, a mí me dicen Lerrel, y si yo lo mato mamabicho pues sin Kerrel Oye Maracano, la sangre no te hace hermano, Manu me dio la mano Pa' darle a tres manos, del coso a la botella, de la amapola al aluminio Que no ensoñemos, no y quitean con la simio Negrito va pa'l blender, como un back in Robin, con 15 de café No eres Batman, tú eres Robin, si escucho a Tayron, no se me anivela Que Dios me bendiga siempre el rap de Venezuela